Y voy a compartir pantalla para comenzar con la clase de B. Bueno, a modo de repaso rápido, vamos a comenzar por recordar algunos puntos vistos la clase pasada. Recuerdan que comenzamos a introducir el tema a través de una propiedad de las interfaces que tiene que ver con el desequilibrio que se da en el balance de fuerzas asociadas a las interacciones entre moléculas. Observábamos que una molécula ubicada en el interior de una fase dada tenía interacciones iguales con sus moléculas vecinas, interacciones con fuerzas de igual magnitud con sus moléculas vecinas. Suponíamos una interfase líquido-gas, por ejemplo. Veíamos eso tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa. Y por tanto, las moléculas en cada una de las fases se encontraban en una situación de cierto equilibrio. Sin embargo, cuando nos ubicábamos en la interfase, observábamos que las interacciones entre moléculas en la fase líquida y en la fase gaseosa tenían fuerzas de magnitudes diferentes. Lo que generaba una fuerza neta hacia el interior de la fase líquida. Esa fuerza neta nos permitía definir una propiedad a la que llamamos tensión superficial. La tensión superficial se llama así cuando las fases en contacto son una líquida y una gaseosa. Este mismo fenómeno se observa entre líquido-líquido, líquido-sólido, sólido-gas. Pero en esos casos utilizamos la terminología tensión interfacial como propiedad asociada a ese desbalance que se da a nivel de interfase. Definíamos la tensión superficial como la energía requerida para aumentar la superficie de un líquido en un metro cuadrado. Para esa definición nos valíamos de un experimento en el que colocábamos una película de líquido en un bastidor. Ese bastidor tenía un extremo móvil que se movía a una distancia diferencial de x a expensas de una fuerza f. El coeficiente de tensión superficial lo definíamos como f sobre 2l, siendo l el ancho de ese bastidor correspondiente también con el largo del extremo móvil. Y después, en virtud de la tensión interfacial, vimos dos ecuaciones, vimos su deducción y su explicación, fundamentales en lo que tiene que ver con el estudio de las interfaces, en particular con el estudio de las interfaces curvas. Por un lado, vimos la ecuación de Yang-Laplace, que nos permitía vincular la presión interna y externa, asociadas a una interfase curva, fase alfa, fase interna, fase beta, fase externa, la presión en la fase alfa menos la presión en la fase beta, es igual a dos gamas sobre R. Observación importante surgida de la ecuación de Yang-Laplace, más allá de que nos encontremos a una misma altura, a través de una interfase curva, la presión a ambos lados de la interfase es diferente. Por otro lado, Kelvin estudió una aplicación de la ecuación de Yang-Laplace, que le permitió encontrar la diferencia entre presiones de vapor para una misma sustancia, a una misma temperatura, asociada al radio de curvatura de la interfase. Y llegaba a la conclusión de que la presión de equilibrio líquido-vapor con una gota, esférica, hemiférica, con una interfase curva, era superior a la presión de equilibrio líquido-vapor correspondiente a interfase plana. Esa sí función exclusiva de la temperatura y que aparece tabulada en los distintos handbooks que consultamos. Y también es la presión de equilibrio líquido-vapor que corresponde a los temas que hemos estudiado anteriormente. ¿Les queda alguna duda con respecto a lo que vimos en esa clase? ¿Alguna pregunta que quieran hacer antes de seguir adelante? Sí, yo tengo una duda. ¿La ecuación en que está en amarillo, de tensión superficial, también es válida para tensión interfacial? No estaría siendo válida porque tiene que ser posible aumentar el área de la interfase llevando moléculas a la interfase. Puede ser válida si estamos trabajando con interfaces líquido-líquido. Con una interfase sólido-líquido, ya el mismo, el propio experimento deja de tener sentido. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Voy a insistir otra vez con que presten atención a la diferencia entre estas dos ecuaciones. Yang-Laplace permite encontrar la diferencia entre la presión en el interior y el exterior asociado a una interfase curva para un único radio. Mientras que la ecuación de Kelvin permite encontrar la presión de equilibrio líquido-vapor para una sustancia pura asociada al radio de curvatura. Algunas consecuencias de la tensión superficial, algunos temas que vimos la clase pasada, los vamos a repasar un poquito ahora al principio también, lo que tiene que ver con fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Recuerden que llamábamos fuerzas de cohesión aquellas que se daban a nivel de la propia fase y fuerzas de adhesión a las que se daban a nivel de interfase entre moléculas de fases diferentes. Hablamos de humectabilidad, no con ese nombre, pero sí hablamos de que los líquidos con la tensión superficial lo bastante baja o con fuerzas de cohesión lo bastante bajas y frente a las fuerzas de adhesión, formaban una capa que se podía extender sobre una superficie sólida. Mientras que otros líquidos como el mercurio, que tienen grandes fuerzas de cohesión, asumen una forma esférica y no estarían mojando la superficie. Acá les traje unas fotografías, no sé, creo que ustedes no las tienen, las traje nada más que a los efectos de ilustrar mejor algunos temas que fueron mencionados en la clase pasada. Observen lo que ocurre en los distintos casos, en función de la magnitud de esas fuerzas de cohesión, podemos tener una gota prácticamente esférica, una gota relativamente aplanada, que sí podemos decir que moja la superficie, una gota más chata y bueno, y finalmente una gota totalmente esparcida en la superficie. Una cosa que cambia en los distintos casos es el ángulo que se forma entre la gota y la superficie. Ese ángulo se toma entre la horizontal y la tangente a la gota cuando está el contacto con la horizontal. Un ángulo de 90 grados corresponde a una gota hemiesférica. Ángulos más bajos significa que las fuerzas de cohesión son considerablemente grandes. Estos líquidos mojan las superficies, se adhieren a ellas, mientras que los ángulos obtusos corresponden ya a líquidos que no mojan. Bueno, en lo que tiene que ver con fuerzas de cohesión y adhesión, estamos hablando de las atracciones intermoleculares asociados a la interacción entre moléculas de una fase fluida y una superficie sólida, tenemos un perfil energético en el que si graficamos la energía en función de la distancia, podemos observar que tenemos un valor de energía correspondiente a moléculas que se encuentran a una distancia considerable de la interfase y a medida que nos acercamos a la interfase, esa energía disminuye considerablemente hasta llegar a un valor mínimo y luego aumenta. Esta distancia de la interfase corresponde a la distancia en la que se estaría dando la absorción. Y esa absorción puede ser altamente energética, como en el caso de las uniones covalentes o eventualmente como las de puente de hidrógeno, o de baja energía, como lo que ocurre en la fisisorción. Lo que les decía, la explicación de los ángulos obtusos o los ángulos agudos asociados a la posibilidad de humectar la superficie o directamente no mojarla tiene que ver con las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión. En este caso, se puede ver los distintos ángulos en función de un poco de dónde se encuentra la gota ubicada. Cuando la gota está pendiente hacia abajo, la forma es distinta que cuando la gota se encuentra arriba o en un plano vertical, porque hay otras fuerzas que actúan. Acá se puede observar claramente el efecto de la gravedad. Por tanto, este ángulo no depende solamente de las superficies que están en contacto, sino que depende también de la posición en la que se encuentre la superficie en contacto con la gota. Cuando vimos el tema capilaridad, vimos que en muchos casos asumíamos que el menisco que se forma en un capilar es hemisférico. Esto significa que el radio de curvatura de la gota es igual al radio del capilar. Esto no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que tengamos una angulotita entre el líquido y el sólido. Ese angulotita es el que está asociado justamente a la relación entre fuerzas de cohesión y fuerzas de adhesión. Hay efecto también, por cierto, de las fuerzas externas y es empírico. Se determina a través de instrumentos de medición especiales de alta sensibilidad y lo podemos en algunos casos existe registro para las interfaces líquido-vidrio. El tema es que si tenemos en cuenta ese angulotita nosotros podemos encontrar la relación entre el radio de curvatura, esto es, el radio de la esfera que estamos considerando, vean que esta esfera, este menisco se prolonga formando una esfera cuyo radio no coincide con el radio del capilar. En este caso el radio R del capilar es igual al radio de curvatura por coseno de tita. Algunas consecuencias prácticas de las ecuaciones de Yang-Laplace y Kelvin y acá estamos empezando la clase propiamente la clase de hoy acá habíamos dejado la clase en la clase pasada. Presión en el interior de una burbuja es mayor que la presión a una misma altura de la burbuja en el líquido en que se encuentra más allá de la ecuación general sobre calentamiento de líquidos recuerdan que lo explicamos en función justamente de la observación anterior como la presión en el interior de una burbuja es mayor que la presión externa para que el líquido alcance los primeros estadios de la ebullición la temperatura tiene que ser un poco mayor sino las burbujas que se forman no estarían siendo estables. Explicamos la capilaridad como asociada a por un lado a la diferencia entre fuerzas de adhesión y cohesión y por otro lado asociada a la ecuación de Young-Laplace cuando asociamos capilaridad con ecuación de Young-Laplace fue que encontramos una ecuación que nos permitió establecer cuál es la altura que un líquido asciende en un capilar en función de la tensión superficial de ese líquido y al radio del capilar la presión de vapor de una gota es mayor que la presión de vapor del líquido acá tenemos una consecuencia directa de la ecuación de Kelvin sobre enfriamiento de vapores muy parecida a la explicación a la de sobrecalentamiento de líquidos no nos vamos a detener en ella y bueno hay otras otras tantas consecuencias que las van a poder encontrar aquellos a los que les interese en diferentes libros sobre el tema realmente para las dos clases que tocan este año no podemos detenernos demasiado en las distintas consecuencias prácticas que pueden tener estas ecuaciones ¿Cómo puede medirse la tensión superficial? Bueno tenemos dos tipos de métodos unos que recurren a una situación de equilibrio y otros métodos que son dinámicos en los que nos valemos de propiedades que varían en función del estado del en función del proceso que se está utilizando uno de los métodos más simples de entender es el ascenso capilar se basa en la expresión que vimos la clase pasada recuerden que tensión superficial es un medio de densidad de la fase beta menos densidad de la fase alfa por gravedad por altura por radio de curvatura asumiendo menisco hemisférico es algo que frecuentemente se hace este radio de curvatura coincidiría con el radio del capilar ya cuando estamos en estudios que requieren mayores sensibilidades tenemos que hacer la medida del ángulo y determinar la relación entre el radio de curvatura y el radio del capilar y utilizar la relación entre el radio de curvatura y el radio del capilar si alfa es aire y beta es una fase líquida por lo general la densidad del líquido beta es mucho mayor que la densidad del aire por lo tanto puede despreciarse la densidad del aire y perdemos nos queda más sencilla la ecuación ya que perdemos un término completo ¿cómo se procede? bueno ese radio del capilar es considerablemente difícil de medir muchas veces los capilares no son del todo regulares esa es una limitación del método se debe contar con capilares de radio regular y bueno una de las formas de medir ese radio es a través de la calibración sumergiéndolo en un líquido de tensión superficial conocida esto es utilizando la misma ecuación el radio es igual a gama es igual a dos gamas sobre densidad gravedad altura entonces se sumerge nuestro capilar de medida en agua por ejemplo que sabemos que la tensión superficial es igual a 72 dinas por centímetro a 20 grados medimos la altura que asciende el agua por el capilar para esto hay que esperar un tiempo hay que esperar a que se establezca el equilibrio es decir que esa altura se estabilice y obtenemos el radio del capilar contamos entonces con un capilar calibrado que podemos utilizar para medir la tensión superficial de distintos líquidos o de no necesariamente puros de líquidos o de soluciones otra forma es calibrar cada vez o medir cada vez la altura que se obtiene cuando se sumerge el capilar en agua la densidad y la tensión superficial del agua la conocemos medimos la altura y la densidad de nuestro líquido problema y obtenemos la tensión superficial como tensión superficial del líquido problema es igual a tensión superficial de agua que la pasamos multiplicando por densidad por altura asociadas al líquido problema sobre densidad del agua por altura de agua en el sistema en el que estamos haciendo la medida ¿se entendió cómo funciona el método? Sí en este caso no no tenemos que guardar nuestro capilar calibrado para usarlo cada vez con todo un sistema de rótulos es decir simplemente cada vez medimos altura de agua y altura de líquido problema bueno es un método no tiene buena no tiene buena reproducibilidad hay una cantidad de variables que deben controlarse cuando se aplica una de ellas es el calentamiento el capilar es muy chico y además fino por tanto el hecho de tocarlo de trabajarlo con las manos ya está produciendo variaciones debidas a cambio de temperatura trabajarlo con pinzas es un poco difícil si se utiliza y si hay formas que reducen el error ese tipo de errores sistemáticos es es bastante difícil encontrar capilares que tengan un radio uniforme este radio que aparece en la ecuación es el radio que hay exactamente a la altura que se encuentra el menisco si tenemos radios que no son uniformes esta altura y esta otra que estamos asumiendo que corresponden al mismo radio estarían comprometidas por esas variaciones de radio esa es otra fuente importante de error entonces hay otros métodos que tienen una complejidad mayor y una precisión mayor también uno de estos métodos muy utilizado es el tensiómetro de anillo el tensiómetro de anillo es bueno un anillo de metal que se encuentra asociado a un dinamómetro esto es un esquema los tensiómetros de anillo ustedes no ven el dinamómetro si ven el anillo pero son instrumentos digitales caros que requieren calibración que requieren una calibración cuidadosa y frecuente ¿cómo funcionan? bueno se coloca el anillo en contacto con una superficie con la superficie del líquido cuya tensión superficial se quiere medir y se eleva un poco de modo que se forme una película de líquido elevada es decir estaríamos formando con el anillo un cilindro de líquido esto que ven acá no es una separación es decir acá tenemos líquido en contacto esto es un pequeño es un menisco que se estaría formando y bueno a lo largo de todo el anillo estaríamos formando un debido a la separación estaríamos formando un cilindro de líquido elevado con respecto a la superficie inicial en la que el líquido se encuentra un corte nos estaría bien nos estaría permitiendo ver algo como esto en el corte hacia atrás de estos dos puntos estos dos puntos corresponden justo al corte del anillo hacia atrás estaríamos viendo azul también ya que se forma un cilindro de líquido igual que hacia adelante se forma esa lámina de líquido y se registra la fuerza asociada a el levantamiento de la lámina de líquido esa superficie comprende dos superficies cilíndricas verdad como veíamos en el caso del bastidor tenemos una superficie externa y una superficie interna recordando el bastidor ese cilindro tiene un radio 2R ese radio 2R es análogo al largo L que veíamos en el bastidor en el bastidor tenemos una extensión planar rectangular de nuestra de nuestro líquido cuya tensión superficial se asocia a esta a esta ecuación en el caso del cilindro tenemos una extensión cilíndrica es como si el bastidor estuviera enrollado verdad la longitud L entonces es 2 por pi por R lo que estamos extendiendo hacia arriba es una circunferencia gamma es entonces delta F sobre 4 pi R el 4 viene de multiplicar el 2 por el 2 pi R y delta F es la diferencia entre la fuerza medida cuando está formado el cilindro con una aguja ese cilindro se rompe y se mide la fuerza cuando el cilindro no está formado estamos la fuerza asociada a la presencia de la película y la fuerza asociada a no hay una película acá tenemos un ejemplo de medición de esas fuerzas no con un dinamómetro sino con una balanza que es el mismo fundamento y bueno entonces para llegar a la ecuación de trabajo nos valimos de nuestro primer ejemplo de de la clase del bastidor que nos permitió definir la tensión superficial entonces una pregunta ¿por qué fue que multiplicaste la longitud por dos? porque en el caso de arriba lo entendía porque era por arriba y por abajo pero en este caso acá también tenemos tenemos el cilindro si lo observás tenemos la superficie externa del cilindro y la superficie interna del cilindro estamos asumiendo que son prácticamente iguales que este menos de un milímetro que hay de grosor de la película no estaría afectando ¿se entendió? ¿lo llegaste a ver? no lo entendí es decir cuando extendemos el bastidor tenemos una superficie que mira hacia nosotros y una superficie que mira hacia atrás y si enrollás el bastidor vas a tener una superficie que mira hacia adentro y una superficie que mira hacia afuera del cilindro son dos cilindros porque el líquido el líquido que es levantado por el anillo tiene espesor entonces al tener espesor tenemos las moléculas que miran hacia afuera claro este dibujo confunde un poco porque en este dibujo tenemos un aceite que en realidad más que formar un cilindro hueco formó un cilindro compacto pero en los casos en la generalidad de los casos lo que observamos es esto ¿está? se forma una cáscara de cilindro es algo así lo que se estaría formando ¿lo ven en mis manos? sí, sí, sí ahora lo entonces tenemos esta superficie externa y la superficie interna perfecto muchas gracias entonces bueno simplemente nuestra ecuación pasa a ser delta f sobre 4 pi r r es el radio del del anillo y delta f la medimos como la lectura del dinamómetro antes es decir durante el tiempo que la película está formada y cuando se rompe esa esa película un método que es más didáctico y que sirve más para comprender la tensión superficial que desde el punto de vista de la aplicación no creo nunca vi que este método se aplicara en ningún trabajo ni que se usara siquiera de forma experimental solamente lo he visto descripto en la bibliografía pero de algún modo permite entender el concepto es una aplicación del concepto de tensión interfacial en qué consiste tenemos nuestro líquido el que vamos a llamar amarillo nuestro líquido amarillo dentro de un kitasato y ocupando todo el espacio en un tubo en forma de ese líquido amarillo se encuentra en contacto con otro líquido C nuestro líquido C al que vamos a llamar celeste y debido a que dejamos caer líquido dentro del kitasato que contiene el líquido amarillo ese líquido es desplazado de modo que se va formando una gota lo ven se va formando una gota a la salida de una de las ramas de la E la otra rama está asociada a un manómetro que contiene líquido manométrico con este líquido manométrico nosotros podemos medir la presión a la que se encuentra el líquido amarillo se entiende nuestro líquido amarillo tiene una diferencia genera una diferencia de alturas hm en las ramas del manómetro supongamos de mercurio entonces por aplicación de la ecuación de la hidrostática podemos obtener la presión a la que se encuentra nuestro líquido amarillo el líquido amarillo se encuentra es la fase interna en nuestra interfase curva entienden bien la diferencia entre interna y externa se usa mucho en la jerga de la de la tensión superficial hablar de fase interna y fase externa la presión interna es igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática que se observa en la rama alta del líquido azul ro del líquido manométrico gravedad por altura del líquido manométrico y la presión externa viene dada por la presión atmosférica más roje h siendo h la altura del líquido celeste sobre por encima de donde se forma la gota se viene una aplicación de qué ecuación a ver quién me lo dice rápido qué ecuación aplicarían para asociar tensión superficial o tensión o tensión interfacial en este caso a estas dos ecuaciones que aparecen aquí cuál no sería la de kelvin en este caso qué nos daba la ecuación de kelvin qué información obtenemos de la ecuación de kelvin la ecuación de kelvin nos permite obtener la variación de presión de equilibrio líquido vapor de una sustancia con el radio de la gota acá lo que tenemos es una presión interna que podemos obtener a partir de parámetros medidos y una presión externa que podemos obtener a partir de parámetros medidos también la diferencia presión interna menos presión externa igual gamma sobre 2R yo no me acuerdo de memoria viene dada por la ecuación de Jan Laplace es como la del ejemplo que dio cuando introducía una jeringa en un líquido es el mismo caso en el que introducíamos una jeringa en un líquido se va formando una gota que va aumentando su tamaño dentro de otro líquido y bueno el tamaño de esa gota el radio de esa gota está asociado por Jan Laplace a la tensión superficial presión interna es igual a presión externa más 2 gamma sobre R tenemos la ecuación para presión interna y tenemos la ecuación para presión externa conocemos la presión atmosférica la densidad la gravedad y medimos la altura conocemos la presión atmosférica la gravedad la densidad del líquido M y medimos la altura ¿Qué es lo que nos queda por resolver? Bueno a ver ¿Cuál es ese radio R que necesitamos para completar la ecuación? ¿Es el radio del capilar a través del cual es decir es el radio de la rama de la E a la cual está por la cual está pasando nuestro líquido amarillo? Bueno vemos que esa gota va creciendo en nuestro líquido E vamos a ver el caso que la gota no termina de salir es decir comienza recién a formarse proyecten la circunferencia vamos a encontrar que el radio de curvatura es mayor que el radio del capilar llamamos R minúscula al radio de curvatura y R mayúscula al radio del capilar cuando la circunferencia está ya casi formada del todo bueno de nuevo el radio de curvatura ven que la circunferencia sobresale de los extremos del capilar vuelve a ser mayor que el radio del capilar solamente encontramos que R minúscula es igual a R mayúscula en un único punto ahora hacia la derecha y hacia la izquierda el efecto sobre R es el mismo es mayor el radio de curvatura que el del capilar por tanto vamos a tener un delta P máximo en el caso de la igualdad a ver si entendemos eso PI menos presión interna menos presión externa es igual a dos gamas sobre R este R es el radio de curvatura el radio de curvatura va cambiando con respecto al radio del capilar la mayor como el radio está en el denominador la mayor diferencia PI menos PE la vamos a encontrar para el caso en el que el radio de curvatura sea menor y eso ocurre cuando el radio de curvatura coincide con el radio del capilar hacia la derecha gotas que están en proceso de formación el radio de curvatura es mayor que el de capilar hacia la izquierda radio de curvatura es mayor que el de capilar entonces determinamos la diferencia de presiones interna y externa en distintos estadios del tamaño de gota y el del tapé máximo el mayor valor del tapé va a ser el que corresponde al radio R igual al del capilar una vez que estamos en esa situación nuestra R deja de ser una incógnita ¿se entiende? es decir solo para el mayor del tapé determinado en distintos tamaños de gota formada sabemos que podemos obtener el valor de la tensión superficial como PI menos PE por R sobre 2 sustituyendo PE presión interna y presión externa gamma es igual a un medio de radio ya no de curvatura sino del capilar por gravedad por densidad por altura de nuestro líquido de nuestro líquido celeste menos densidad por altura de nuestro líquido manométrico el azul en la en la diapositiva anterior ¿se entiende? bueno pasando a otras variables que afectan en la tensión superficial de un líquido vamos a hablar un poco de la temperatura la tensión interfacial dijimos es efecto es consecuencia de la diferencia que hay entre las magnitudes de las fuerzas de cohesión en la fase líquida con respecto a las fuerzas de cohesión entre el líquido y el vapor entonces para que exista una tensión superficial para que se noten los efectos de una tensión superficial tiene que haber una interfase pero tiene que haber una interfase en la que esos efectos sean notorios ¿qué es lo que pasa si nosotros nos vamos acercando al punto crítico acercándonos al punto crítico el líquido y el vapor se vuelven parecidos ojo que estoy hablando de un caso de líquido una interfase líquido en equilibrio con su vapor entonces a medida que se vuelven más parecidos el líquido y el vapor ese efecto va a ser menor la tensión superficial a medida que nos acercamos al punto crítico se va haciendo cada vez menor hasta volverse prácticamente cero en el punto crítico Van der Waals en su estudio del efecto de la temperatura sobre la tensión superficial tuvo en cuenta esa pérdida de los fenómenos de superficie a medida que se acercaba al punto crítico entonces llegó a la conclusión de que si queremos estudiar el efecto de la temperatura si queremos de algún modo modelizarlo tenemos que partir de la base en que para la temperatura crítica la tensión superficial tiene que valer cero estudió distintos modelos y encontró que el modelo tensión superficial igual a gamma cero un valor por uno menos la relación de la temperatura la cual se está haciendo la medida sobre la temperatura crítica a la n describía bien el comportamiento de diferentes sustancias entonces a medida que aumenta la temperatura para distintas sustancias tenemos una disminución de la tensión superficial que viene dada por esta ecuación donde los parámetros son gamma cero y n guggenheim tras varias experiencias encontró que ese n es muy cercano a 11 novenos para la gran mayoría de las sustancias con las que trabajó la temperatura crítica del agua está como dato es 374 grados celsius entonces de acuerdo con la ecuación de Van der Waals si conocemos la temperatura crítica de la sustancia y trabajamos a diferentes temperaturas podemos encontrar un valor para gamma cero que nos permita estudiar el comportamiento de la tensión superficial de una sustancia en función de la temperatura en tanto no tengamos información que lo contradiga el valor de 11 no menos para el exponente de la ecuación de Van der Waals va a ser válido recuerdan la temperatura crítica la temperatura crítica se encuentra tabulada para distintas sustancias esta ecuación por supuesto que es válida para equilibrio líquido vapor entre sustancias puras igual el valor de la tensión superficial no varía considerablemente por la presencia o no de aire bueno acá de nuevo tenemos distintos valores de tensión superficial en función de la temperatura observen que en el caso de los alcoholes la tensión superficial es bastante baja veíamos antes que para el caso de los metales la tensión superficial era considerablemente alta esto tiene que ver con las magnitudes de las fuerzas de cohesión principalmente las sustancias orgánicas van a tener fuerzas intermoleculares menores que los líquidos más polares y por supuesto menos que en el caso de los metales al estado líquido alguna pregunta bueno acá lo que tenemos son datos de tensión interfacial para distintas sustancias en contacto con agua el líquido A en contacto con el otro líquido es el mismo en todos los casos por tanto no es raro que observemos una correlación o una relación directa entre tensión interfacial y tensión superficial del líquido que estamos usando pero ¿qué significa cómo interpretamos gamma B y cómo interpretamos gamma AB gamma B es la energía necesaria para llevar moléculas desde el interior de la solución a una interfase líquido aire de la sustancia de benzeno en este caso gamma AB es la energía necesaria para llevar moléculas desde el interior de la fase bencénica de la fase orgánica a la interfase benzeno agua ¿se entiende? Observen que en el caso del benzeno y del agua y del hexano perdón el trabajo necesario para llevar moléculas desde el interior de la solución a la interfase agua orgánica es mayor que el necesario para llevar moléculas de la fase orgánica a la interfase agua gas las interfaces son más inestables que en el caso de el mercurio el éter dietílico y el alcohol esto es debido a que tanto el éter dietílico como el alcohol tienen cierto carácter polar el mercurio bueno el mercurio es un metal el comportamiento es totalmente distinto entonces de algún modo hay cierta mayor estabilidad de las interfaces agua éter y agua alcohol que de las interfaces agua benzeno y agua hexano alguna consulta antes de cambiar un poco el tema bueno vamos a pasar al estudio de otra variable como les decía la clase pasada estudiamos empezamos por el estudio del efecto propiamente dicho y la definición de la propiedad estudiamos el efecto de la temperatura el efecto de la naturaleza de las sustancias sobre esta tensión sobre esta propiedad la tensión interfacial vamos a pasar a estudiar el efecto de la variable composición del sistema cuando hablamos de tensión superficial es muy frecuente que nos venga a la mente el término tenso activo y seguramente la mayor parte de los que están en esta clase ya asoció la tensión superficial con el fenómeno de detergencia cuando nosotros tenemos una sustancia disuelta vamos a tomar agua como soluto a menos que se especifique lo contrario cuando nosotros tenemos una sustancia disuelta puede haber varios comportamientos de la tensión superficial en función de la concentración de esa sustancia hay algunos casos en los cuales al aumentar la concentración de soluto la tensión superficial aumenta otros casos en los que disminuye por por lo general el tercer caso sería queda constante no es uno de los casos no es un caso de estudio ni sería además una casualidad pero hay un tercer comportamiento un tercer comportamiento que también es de disminución de la tensión superficial con la concentración pero lo que se observa y por eso es diferente del caso dos es que la tensión superficial en presencia de estas sustancias baja abruptamente y para una concentración bajita después de haber bajado abruptamente queda constante vamos a pensar un poco qué es lo que puede explicar estos distintos comportamientos la tensión superficial depende un poco de la relación entre las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión un aumento o una disminución en la tensión superficial puede estar vinculado o a un aumento considerable en las fuerzas de cohesión o disminución o un aumento o disminución considerable en las fuerzas a nivel interfacial ¿qué sustancias tienen un comportamiento tipo 1 en el que la tensión superficial aumenta con la concentración bueno por lo general las sales inorgánicas algunos compuestos orgánicos de un poco alta polaridad y ¿qué es lo que observamos en lo que tiene que ver con las fuerzas intermoleculares? bueno la presencia de estas especies aumenta las fuerzas de cohesión estas fuerzas de cohesión se van a ver incrementadas debido a interacciones de tipo ion dipolo muchas veces imagínense una solución de cloruro de sodio estamos hablando de iones disueltos en torno a los iones disueltos se forma una una esfera de hidratación las moléculas de agua se polarizan es decir se polarizan pasan a tener momentos dipolares mayores que en el caso del agua pura por interacción con los solutos disueltos entonces las fuerzas de cohesión se van a ver incrementadas esto está explicando por qué aumenta la tensión superficial dicho de otro modo por qué aumenta el trabajo necesario para llevar moléculas desde el interior de la fase hacia la interfase en el interior de la fase las fuerzas que mantienen a las moléculas unidas se vieron incrementadas con respecto al agua pura entonces moverlas a la superficie va a requerir mayor energía ¿se entiende? no solamente no van a ocupar interfase van a ocupar menos interfase sino que también su presencia en la región interfacial va a ser es decir la presencia de estas sustancias que generan los aumentos en las fuerzas de cohesión en la región interfacial va a ser menor más allá de que nosotros concebimos una solución como una fase homogénea en la que todas las propiedades del sistema son iguales bueno en las cercanías de las interfaces las propiedades cambian lo vimos en la primera clase una de las propiedades que cambia y que bueno tiene que ver con la tensión superficial es la concentración para este tipo de sustancias en las que gamma aumenta con la concentración la concentración en las cercanías de la interfase es más baja ¿se entiende? ¿qué pasa con los solutos tipo 2 disminuye gamma con la concentración es decir es más fácil llevar moléculas a la interfase que en el caso del solvente puro se observa para los compuestos orgánicos solubles en agua o para los compuestos orgánicos que son poco solubles en agua también en muchos casos uno de los ejemplos puede ser el ácido butírico el ácido propiónico se puede identificar en estos compuestos alguna función que aporta polaridad y bueno y una parte hidrofílica una parte hidrofóbica una parte no polar se observa en estos casos que hay mayor concentración de la especie en las cercanías de la superficie que en el interior de la solución propiamente dicha ¿qué pasa con los solutos tipo 3? decíamos disminución pronunciada de la de gama con la concentración se mantiene constante a partir de concentraciones altas ejemplos de estas sustancias aquellas que llamamos detergentes los jabones que son las sales de los de los de los de los de los carboxilos de los ácidos carboxílicos algunos sulfonatos algunas aminas compuestos de polioxietileno que tienen de común estas distintas sustancias que tienen una parte polar claramente identificable y una cadena representada por un grupo R apolar pero a diferencia del ácido butírico del ácido propiónico las cadenas pueden ser considerablemente largas es decir las zonas apolares de esta molécula tienen una o corresponden a una parte importante en el tamaño molecular estas sustancias a diferencia de aquellas que generaban un aumento gradual o una disminución gradual de la tensión superficial con la composición con el aumento de la concentración en vez de encontrarse disueltas y tener una concentración ligeramente mayor o menor en la interfase estas moléculas pasan a ocupar interfase y en vez de actuar sobre las fuerzas de cohesión pasan a actuar sobre las fuerzas de adhesión a nivel de la interfase ocupando ubicándose en la interfase de forma que la parte polar quede orientada hacia el líquido y la parte apolar quede orientada hacia la fase vapor o hacia la fase gaseosa las partes polares de estas moléculas se llaman cabeza las partes apolares se llaman cola y bueno entonces estas especies en vez de disolverse como nosotros estamos acostumbrados a entender una disolución van a migrar desde el interior de la fase líquida hacia la interfase formando este tipo de agregados tienen un nombre como les decía estas sustancias se llaman tensoactivos y no actúan a nivel de fuerzas de cohesión sino que aún actúan a nivel de fuerzas de adhesión actúan directamente en la interfase para estudiar la termodinámica de estos sistemas se recurre a un sistema hipotético que fue presentado por Gibbs 1878 estamos en la época en la que la gente que se dedicaba a la fisicoquímica o la gente que se dedicaba a la química en general aparecía en el estudio de muchos fenómenos ¿verdad? para el estudio de la termodinámica de la tensión superficial de soluciones Gibbs recurrió a el sistema hipotético en el que la interfase era entendida como una superficie dijo bueno vamos a modelar el comportamiento de de estos sistemas y para el modelado vamos a concebir la interfase como una superficie a cada lado de la de esa superficie cada fase tiene propiedades intensivas iguales que en el interior de la fase es decir el líquido tiene propiedades intensivas uniformes aquello de la variación continua a medida que nos acercamos a la interfase en el modelo no es así ahora las propiedades de la solución por ejemplo la concentración en solución de un tenso activo es menor que la concentración con la que esa solución fue preparada y lo que Giggs propone es que a lo largo de toda la solución la concentración es única ahora si esa concentración única es distinta de la concentración de preparación ¿cómo explicamos que el sistema es un sistema que fue preparado de determinada manera Giggs lo que hizo fue asignar propiedades a la superficie y esas propiedades un volumen una energía interna una entropía una entalpía una entropía una energía libre de Gibbs también asignó una concentración interfacial una concentración superficial perdón ¿qué es lo que debe cumplirse? bueno que propiedad de fase A alfa más propiedad de fase beta más propiedad de la superficie sea igual a la propiedad total en el sistema tenemos entonces un sistema real que tiene un volumen real de vapor un volumen real de líquido y un volumen interfacial y un sistema modelo en el que el volumen ideal del vapor y el volumen ideal del líquido sumados van a dar el volumen total del sistema real bueno nuestro esquema tenemos un comportamiento real dado por la línea azul pero hay un comportamiento ideal dado por esta línea punteada que se ve acá en la fase real la composición es decir en la cercanía de la interfase la composición es igual a la composición de la fase propiamente dicha desarrollo de Gips entonces volumen de vapor más volumen de líquido más volumen de interfase tiene que ser igual a volumen de vapor más volumen de líquido pero además Gips definió una cantidad de sustancia en la interfase la cantidad de sustancia que se acumula en la interfase es igual a la cantidad del componente y dentro de la interfase es decir la que efectivamente está en la interfase menos la cantidad dentro del mismo volumen si no existiera la interfase esto parece un trabalenguas vamos a tratar de conceptualizarlo un poco nuestro sistema real vamos a pensar que tenemos una sustancia tensoactiva por tanto nuestro soluto se acumuló en la interfase en nuestro sistema real hay una cantidad mayor de soluto en la interfase que en el resto de la solución si no existiera la interfase todo el soluto se encontraría uniformemente distribuido en esa solución o sea si no existiera la interfase todo nuestro soluto estaría a la concentración que nosotros llamamos concentración a la que viene dada por la preparación de la solución se entiende si no existiera la interfase el número de moles del componente y dentro del mismo volumen sería el correspondiente a nuestra concentración de preparación esta cantidad que se llama cantidad de exceso es lo que hay menos lo que habría por eso se llama cantidad de exceso en la interfase se define entonces una concentración superficial de exceso que viene dada por los moles de exceso sobre el área de la interfase estos moles de exceso en el caso esta ecuación es válida también para el caso de los solutos que no se acumulan en interfase sino que migran hacia el interior de la solución por tanto puede ser negativo y en vez de estar midiendo una concentración superficial de exceso estaríamos midiendo una concentración superficial en defecto ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? ¿Entendieron cómo qué representa la concentración superficial de exceso? Es un concepto un poco abstracto como pasa cada vez que trabajamos con la definición de modelos ¿Lo quieren preguntar? ¿Necesitan que vuelva a decir qué es o que busque una forma diferente de explicar qué es esa concentración superficial de exceso? Es la diferencia entre lo que hay y lo que esperamos que haya ¿Tá? Bueno de acuerdo con la ley de Gibbs haciendo un desarrollo que no nos da definitivamente el tiempo lo pueden consultar en libros de físico-química de superficies aquellos a los que le interese pero excede los objetivos del curso en un sistema en el que sigue la ley de Henry la concentración superficial de exceso del soluto 2 el componente 2 del sistema el componente 1 estaría siendo el solvente es igual a menos la fracción molar del componente 2 sobre RT por la derivada de la tensión superficial con respecto a X transformando en concentración en los casos en los que además de seguir la ley de Henry es una solución diluida se puede sustituir fracción molar por concentración y la concentración superficial de exceso es igual a menos concentración sobre RT por la derivada de gamma con respecto a la concentración ¿Cómo procederían ustedes para encontrar la concentración superficial de exceso en una solución de concentración C 0,1 molar no 0,1 molar es concentradísima 1 por 10 a la menos 4 molar de dodecil sulfato de sodio por ejemplo ¿Cómo se les ocurriría que podrían llegar a encontrar este valor concentración superficial de exceso aplicando la ley de Gibbs obviamente la concentración es dato 1 por 10 a la menos 4 molar R es conocida temperatura la medimos con un termómetro ¿Qué nos falta? Uy derivada de gamma con respecto a la concentración ¿Cómo procederían para obtener esa derivada? experimentalmente no hay no es esa derivada es empírica pregunta planteada voy a mirarla ahora porque la duración de la clase es compromete el tiempo que podamos dedicar a estas preguntas ¿Lo saben? ¿Han tenido que obtener la derivada de una propiedad del sistema con respecto a otra? ¿No se les ocurre? ¿El no también vale? La verdad en este caso en particular como que se me complica imaginarme el procedimiento variando la concentración viendo el gamma Muy bien más bien variando la concentración es decir preparamos soluciones de distinta concentración ¿Y qué hacemos con esas soluciones de distinta concentración? Ojo el 1 por 10 a la menos 4 tiene que estar en el intervalo ¿Y qué hacemos para obtener la derivada de gamma con respecto a la concentración? Medimos gamma para cada una de las soluciones Entonces como la derivada puede surgir a partir de un método gráfico nosotros estaríamos graficando gamma contra concentración y a partir de la pendiente de la curva gamma concentración obtenemos la derivada la derivada en el punto 1 por 10 a la menos 4 de concentración y de ese modo nosotros obtenemos la concentración superficial de exceso para una solución a través de la aplicación del sistema hipotético de Gibbs ¿Se entiende? Bueno consecuencias de esa concentración superficial de exceso gamma disminuye con C hay acumulación de soluto en la interfase en algunos casos conocida como absorción el soluto se llama tensoactivo superficialmente activo cuando la concentración superficial de exceso es negativa esto es la interfase más pobre en soluto que la solución que nosotros quisimos preparar nosotros quisimos preparar un cloruro de sodio 1 molar y quedó 0.9 en la cercanía de la interfase es porque hay inmigración de soluto desde la superficie del líquido hacia el interior esto pasa cuando gamma aumenta con C y el soluto es inactivo desde el punto de vista de las superficies ejemplos de sustancias tensoactivas jabones sales sódicas decíamos los distintos sulfonatos entre los sintéticos podemos encontrar aniónicos cationicos o no iónicos los no iónicos muchas veces son buscados en la industria farmacéutica porque cuando se quiere estabilizar una emulsión se buscan a veces sulfactantes no iónicos para que no interfieran con las propiedades del sólido que se quiere emulsionar acá tenemos un distinto a las formas de representar al dodecir sulfato de sodio podemos identificar la parte polar y la parte apolar como decíamos una parte llamada cabeza y una parte llamada cola la parte apolar ocupa una gran proporción de la molécula y el comportamiento es que las interacciones del soluto son menores que las interacciones del solvente y los contactos solvente solvente son energéticamente más favorables que los solutos solventes se entiende entonces hay emigración hacia la superficie y menor tensión superficial lo que veíamos en un dibujo anterior en el caso del agua la parte polar se va a orientar hacia el líquido mientras que en el caso de benceno la parte polar se va a orientar hacia el aire y las colas hacia el interior de la solución ¿Qué es lo que ocurre en estos casos a medida que aumenta la concentración recuerdan que a medida que agregábamos tensoactivo la tensión superficial bajaba pronunciadamente y después se estabilizaba bueno a medida que vamos agregando tensoactivo se va a ir ah no tengo la transparencia se va a ir van a ir migrando las moléculas de soluto a la interfase y van a ir ocupando cada vez más interfase dejando espacios libres a medida que la interfase se va llenando más la tensión superficial va a ir haciéndose cada vez menor hasta el punto en el que se ocupa totalmente la interfase y ya no puede migrar más el soluto a la interfase en ese punto es decir se dice que se formó una monocapa y que la interfase quedó saturada el valor de la cantidad de moléculas que migran hacia la interfase va a depender del tamaño de la superficie es decir si usamos una placa de petri vamos a tener una interfase mucho mayor que si usamos un tubo de ensayo entonces esa cantidad de moléculas que migran hacia la interfase está bien está influenciada además por la geometría del recipiente que estemos utilizando vuelvo a aclarar cuando hablamos ahora del fenómeno de migración hacia la interfase estamos ignorando lo que ocurre con las paredes del recipiente también hay fenómenos interfaciales que se dan a nivel de las paredes del recipiente de acuerdo bueno entonces qué pasa cuando se forma la monocapa el soluto no va a poder ocupar lugar en la interfase pero debido a la naturaleza apolar de las colas tampoco va a encontrar una posición cómoda dentro de la solución alternativa uno precipita porque no son altamente solubles alternativa dos que es lo que ocurre en la mayor parte de los casos se forman asociaciones de surfactante conocidas como micelas estas asociaciones de surfactante estas micelas están formadas por una gran cantidad de moléculas que se encuentran juntas dispersas en la fase líquida observen la forma del corte de una micela las micelas orientan la cabeza hacia la solución y las colas se agrupan todas hacia adentro esto es una observación de un corte de verdad imagínense esto como una esfera de micelas o eventualmente podrían llegar a ser cilindros en los que están las colas orientadas hacia adentro y las cabezas hacia la solución estamos hablando de fase acuosa por tanto la solución viene a ser afín a las partes polares en el caso de que haya una fase orgánica las agrupaciones son son al revés ¿se entiende qué es lo que ocurre con la formación con los solutos de tipo 3 en la solución? bueno una vez que se ocupó la totalidad de la interfase ya no hay reducción en las fuerzas de adhesión por tanto se observa que la tensión superficial permanece constante y empiezan a formarse las micelas a nivel del interior de la solución si nosotros hacemos lo que les decía la curva de gamma contra concentración en este caso estamos graficando contra el logaritmo de la concentración vamos a ver una disminución de gamma a medida que se va saturando la interfase y vamos a encontrar un punto a partir del cual la concentración permanece constante a partir de ese punto se establece que comienzan a formarse las micelas por tanto identificado ese punto en el gráfico se lo conoce como correspondiente a la concentración micelar crítica una vez que se satura la interfase y las moléculas de soluto no tienen más remedio que empezar a ocupar la fase líquida se empiezan a dar estas agrupaciones y la tensión superficial pasa a mantenerse constante ¿se entiende? bueno en este punto por ejemplo que ven la flecha podemos trazar la tangente a la curva y encontrar la derivada de gamma con respecto al logaritmo de la concentración esto es la concentración superficial de exceso es igual a menos concentración sobre RT derivada de gamma con respecto a la concentración si tomamos ventaja de de que la derivada con respecto a la concentración se encuentra es la derivada es la variable con respecto a la que derivamos y se encuentra además en el numerador cambiamos de variable derivamos con respecto al logaritmo de la concentración y perdemos la concentración de nuestra ecuación entonces la concentración superficial de exceso es igual a menos 1 sobre RT derivada de gamma con respecto al logaritmo de C ahora nosotros dijimos que en nuestro sistema hay un punto a partir del cual la superficie se satura y si la superficie se satura la concentración superficial de exceso pasa a quedar constante si la concentración superficial de exceso queda constante el logaritmo la derivada de gamma con respecto a la concentración es una constante también ¿se entiende? ¿Para qué tipo de función una derivada es igual a una constante? una derivada es constante para una recta entonces para encontrar la concentración superficial de exceso nosotros identificamos el tramo lineal previo a la formación de micelas y a partir de la derivada en este tramo es que vamos a encontrar la concentración superficial de exceso correspondiente a la saturación de la interfase esto es en el punto perdón en la zona c gamma tiende a la constancia o sea que se va saturando la monocapa nuestra concentración superficial de exceso correspondiente a la saturación de la interfase la vamos a obtener como 1 como menos 1 sobre RT por la derivada de la tensión superficial con respecto al logaritmo de la concentración en esa zona van a hacer el jueves un ejercicio con Mauricio que les va a permitir a través de la aplicación del concepto entender mejor lo que estamos hablando ahora van a graficar gamma contra el logaritmo de la concentración van a observar la disminución de gamma con el incremento de la concentración del sistema van a identificar un tramo en el que la curva se comporta como una recta y a partir de ese tramo van a encontrar la concentración superficial de exceso correspondiente al sistema saturado y luego van a observar que después de cierto punto gamma permanece constante y esto corresponde al sistema en el que comienzan a formarse micelas y van a obtener la concentración micelar crítica a través de un metodografic la concentración superficial de exceso se puede encontrar en cualquier punto de esta curva lo que no es tan fácil de obtener es la derivada ya que la variación no es lineal como en el tramo este de cercano a la concentración micelar crítica ¿alguna consulta? Bueno partiendo de la base de que una vez que la superficie se encuentra saturada nosotros podemos encontrar que esa concentración micelar perdón que esa concentración superficial de exceso correspondiente a la saturación corresponde a un sistema en el que toda la superficie está ocupada por moléculas por tanto dividiendo multiplicando la cantidad de moléculas que se encuentran en esa superficie a partir de la concentración por la concentración superficial de saturación nosotros podemos encontrar el área correspondiente a la sección transversal de una molécula de surfactante esto es cantidad de moléculas perdón número de abogado por cantidad de por concentración superficial a la menos uno nos va a dar el área ocupada por cada una de esas moléculas que se encuentran en la superficie el otro parámetro que van a obtener es la concentración micelar crítica hay varias variables que afectan la concentración micelar crítica la principal es el tipo de surfactante ¿verdad? distintos surfactantes van a tener diferente concentración micelar crítica en general los no iónicos tienen concentraciones micelar críticas menores que los surfactantes iónicos la presencia de electrolitos disminuye la concentración micelar crítica en electrolitos iónicos y la temperatura también tiene un efecto muy claro y definido para los no iónicos en el caso de los aniónicos la concentración micelar crítica presenta un mínimo a medida que cambia la temperatura es decir baja y vuelve a subir el problema lo voy a dejar para que lo analicen con con Mauricio no voy a tener tiempo hoy de de hacerlo mírenlo ustedes lo que tienen es un gráfico de gama en función del logaritmo de la concentración en función del logaritmo de la concentración de soluto se pide calcular el área por molécula en la superficie cuando la absorción es máxima y estimar además la concentración miseral crítica identificamos identificamos el tramo lineal obtenemos la pendiente de la curva en el tramo lineal y directamente la sustituimos en la ley de Gibbs para obtener la concentración miseral crítica vamos a prolongar ambas curvas y obtener el punto de corte entre ambas el logaritmo de la concentración miseral crítica en este caso dio 2.08 por lo tanto la CMC es de 8 por 10 a la menos 3 moles por decímetro cúbico importante la concentración miseral crítica está en alguna parte entre el último punto de variación de gama con c y el primer punto de gama constante no lo tomen ni como el último de la curva variable ni como el primero de la horizontal hay que hacer la proyección de ambas curvas para encontrar bueno en la zona constante la pendiente es de menos 0.018 newton por metro por lo tanto la tensión superficial de saturación pero la tensión superficial no la concentración superficial de exceso en saturación es de 7.4 por 10 a la menos 6 moles por metro cuadrado observen esto es moles que ocupan un metro cuadrado de superficie si multiplicamos por el número de abogadro sabemos cuántas moléculas hay por metro cuadrado de superficie el inverso de ese número nos va a dar la sección de cada molécula se entiende perdonen que haya hecho el ejercicio así de rápido lo hice nada más como muestra en la clase que viene se van a detener en un ejercicio de estos para practicar mejor el trabajo con concentración micelar crítica y concentración superficial de exceso para terminar vamos a hablar del fenómeno de detergencia la detergencia está asociada a la remoción de cuerpos extraños de superficies podemos hablar de limpiezas domésticas industriales de algún producto en particular los diferentes detergentes se utilizan para facilitar la remoción de la suciedad muchas veces esa suciedad son o acumulaciones de polvo o manchas de grasa a alguna otra superficie que se adhiere con intensidad a una superficie sólida la formación de suciedad es un proceso espontáneo es una deposición de sólidos líquidos y hay una unión física o química a la superficie ¿cómo actúan los detergentes? los detergentes por un lado disminuyen el trabajo necesario para remover la suciedad por otro lado van a prevenir que la sociedad vuelva a depositarse sobre la superficie ¿de qué manera? bueno primero tiene que haber un efecto de humectación la superficie a ser limpiada tiene que entrar en contacto con la solución de detergente que estamos usando para la limpieza esa solución de detergente tiene que actuar a nivel de la interfase sólido sólido si tenemos una grasa depositada por ejemplo sobre una superficie va a tener que esa esa superficie va a tener que separarse y la interfase sólido sólido va a tener que ser sustituida por una interfase metal por ejemplo superficie que queremos limpiar líquido y suciedad líquido dos interfaces se tienen que formar y una se tiene que romper la suciedad se va a disolver o dispersar en la solución usada para la remoción y además se previene la red de posición tenemos por un lado que lograr un efecto humectante de la superficie por otro lado lograr un efecto detergencia una misma solución limpiante va a a comportarse distinto en función de los dos fenómenos en un caso es lo que tiene que ver con la formación de la película superficie a limpiar solución limpiante y en otro caso lo que tiene que ver con la formación de la interfase suciedad a quitar solución limpiante este gráfico muestra una diferencia entre átomos de carbono de un radical en un jabón como ven el efecto humectante es máximo cuando hay 8 átomos de carbono mientras que el efecto detergente es máximo en 14 a 16 átomos de carbono qué es lo que tenemos una grasa adherida al sólido la remoción de la grasa implica la destrucción de la interfase sólido grasa y la creación de dos interfaces sólido agua y grasa agua esquemáticamente lo podemos ver así y qué trabajos hay involucrados qué fenómenos energéticos hay involucrados en esta en este proceso bueno por un lado tenemos la formación de una interfase grasa agua la formación de una interfase superficie agua y la destrucción de una interfase superficie grasa el delta g asociado a este proceso delta g es igual a gamma por delta a el delta a es el mismo en todos los casos delta a grasa agua es igual al delta a de la superficie grasa agua que se forma no la parte de la superficie que no estaba sucia no la estamos considerando y es el menos delta a de la superficie sólido grasa ya que esta superficie la estamos eliminando con la limpieza el delta g igual a gamma grasa agua más gamma sólido agua menos gamma superficie grasa por el delta a tiene que ser menor o igual a cero para que el efecto buscado tenga lugar entonces cuando va a tener lugar el efecto buscado cuando la tensión interfacial grasa agua más la tensión interfacial sólido agua sea menor o igual que la tensión interfacial sólido grasa como sabemos el uso de surfactantes nos va a mejorar nos va a incrementar considerablemente estos dos valores y no va a actuar sobre gamma sólido grasa entonces la acción en el detergente disminuir gamma GA y gamma SA no alterar gamma SG va a haber solución absorción de detergente en las interfaces y bueno y acá tenemos otro efecto que podría haber aparecido también en este gráfico ya que es un efecto distinto de humectación y de la detergencia la formación de espuma porque al agregar un tensoactivo disminuye también la tensión superficial de nuestra solución y disminuye la tensión interfacial en la interfase aire-agua al disminuir esa tensión interfacial es menor el trabajo requerido para llevar moléculas de líquido a la interfase líquido-agua recuerdan que veíamos la espuma como un caso de interfase líquido-agua dije de interfase líquido-gas en particular interfase líquido-aire entonces si ese trabajo se hace muy pequeño esa interfase va a poder crecer y va a poder crecer mucho cada membranita de una burbuja corresponde a superficie de contacto líquido-gas líquido-aire entonces cuando usamos tensoactivos es esperable encontrar espuma no necesariamente la espuma es un indicador de mejor efecto detergente en el caso en el que lo estemos usando obviamente si es un indicador de disminución de tensión superficial ¿se entiende? ¿alguna consulta que quieran hacer? disculpen que me pasé unos 12-13 minutos de la hora de finalización como les dije estamos reduciendo pero no queremos sacrificar conceptualmente el curso ¿verdad? se entendió entonces el por qué el uso de agentes terzoactivos facilitan la limpieza es importante que tengan clara la interpretación del gráfico gamma contra concentración superficial de exceso y puedan utilizar este gráfico para aplicar la ley de Gibbs y a partir de la ley de Gibbs encontrar ya sea la concentración superficial de exceso para casos de interfaces no saturadas y para interfaces saturadas también es importante que puedan obtener el área de la sección del surfactante cuando la interfaz está saturada y que sepan obtener la concentración micelar crítica a partir del gráfico gamma contra logaritmo de c importante que entiendan que la formación de micelas se da a partir de determinada concentración del soluto del detergente en solución que la interfaz se va saturando perdón que la interfaz se va aumentando la concentración de soluto a medida que se sigue agregando en soluto en solución y que en los solutos tipo 1 la región interfacial es más pobre en soluto que la interior en los solutos tipo 2 lo contrario y en los solutos tipo 3 las moléculas de surfactante ocupan interfase directamente se entendió todo no quieren hacer preguntas igual sigo disponible a través del foro bueno un gusto haber estado con ustedes y que les vaya bien en el parcial recuerden el jueves la clase de ejercicios de este tema con Mauricio lujo gracias 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 muchas gracias muchas gracias